Te paso por Clodomira, ya voy llegando a San Gil Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí Polo Adderal, sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz Llevo una flor para su altar, que prometí en mi cantar Milagrero, mi alma feliz, te entregaré señor San Gil Ya se escucha en lontananza el gemido de un violín Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol Con su bondad llena de fe, árbol y flor por ti seré Milagrero, mi alma feliz, te entregaré señor San Gil Milagrero, mi alma feliz, te entregaré Rafael yo Lo evaluaron un violín Dulce, Guadalupe